bienvenidos a un nuevo vídeo hoy día haré la conexión de cuatro televisores a nuestra antena logarítmica doble ya la tenemos orientada hacia el suroeste que es donde se encuentran las antenas transmisoras acá en lima es decir en el morro solar de chorrillos usaremos un cable de 15 metros de bajada para conectarlos posteriormente a los cuatro televisores aquí tenemos splitters o derivadores de varias marcas como vamos a conectar cuatro televisores vamos a usar uno de estos dos splitters porque este acá es para dos televisores nada más entonces en un momento más hará la conexión del cable con los cuatro televisores ahora ya tenemos el cable blanco que llega desde el techo donde está conectada la antena logarítmica doble lo conectaremos a uno estos dos splitters ambos tienen salida para cuatro televisores aquí tenemos cables ponchados ya listos rg6 acá tenemos cuatro cables para conectar a cuatro tvs vamos a hacer el vídeo con un tv pequeño de 9 pulgadas que ya tiene sintonizador tt incorporado un televisor de 40 pulgadas también con sintonizador incorporado otro tv pequeño de 20 pulgadas y un panasonic crt tipo crt de 14 pulgadas que trabajará junto con un sintonizador tdt haré las conexiones respectivas y reanudar el vídeo ahora sí está la conexión el cable blanco es el que viene de la antena está conectado a la entrada obviamente es el in del splitter y en las cuatro salidas están conectados los cuatro cables rg6 disculpen el desorden pero es debido al poco espacio que tengo entonces ya tenemos conectado los cuatro televisores a la antena aérea que tenemos arriba y claro en cada uno podemos ver en distinto momento todos los canales que queramos vamos a ver unos breves zapping nada más de cada televisor estamos con el tv panasonic mientras vamos cambiando de canal los demás siguen sin modificarse como vean vamos con el otro televisor ya esto ahí está vamos a subir un poco el volumen next tv justicia tv y los otros televisores siguen funcionando sin congelarse a la imagen vamos al tercer televisor que es el más grande es uno de 40 pulgadas aquí en Belén gerir como se llama esto y ahí está funcionando 5 soles 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 y ahora el último televisor el chiquito vamos a cambiar de canales canales análogos y digitales y como ven los otros televisores siguen trabajando normalmente voy a poner mute acá así que esta es una muestra de lo bien que puede trabajar una antena aérea que está debidamente orientada y que puede alimentar dos, tres hasta cuatro televisores eso depende también de la proximidad que ustedes tengan con respecto a las antenas transmisoras de su ciudad y también depende si es que tienen cerca o no paredes, cerros antenas de celular que afectan la buena recepción de señales de televisión en su antena y también depende de la misma que se han encontramos bien y además de esta que se han dejas y se han dejas que se han dejas de las cameras y se han dejas